La nueva conferencia va a ser, como lo dice aquí, sobre transiciones en Europa del Este, que lo va a dar nuestro amigo Álvaro Alba, periodista profesional. Buenas tardes. Siempre es un placer participar en estos seminarios. Creo que lo más importante aquí es el intercambio, la experiencia que ustedes traen de un proceso que todavía no ha terminado, y en este caso la conferencia que hoy intento presentar de eso es las transiciones en Europa del Este, y me gustaría hacer énfasis en los éxitos, los fracasos de algunas de ellas y las lecciones contemporáneas de hoy en día. Escogiendo la foto del muro de Berlín, siempre recuerdo, había un profesor aquí en la Universidad de Miami, que anteriormente había dado clases en la Universidad de Georgetown en Washington, con el profesor Luis Aguilar León, que por años dirigió la Mesa Redonda de Radio Martín, y también entre sus alumnos en Georgetown, que estaba Historia de América Latina, se encontró en su época, Bill King, cuando era estudiante en los años 70. Y Luis Aguilar León siempre recortaba que cuando entrevistaba a cubanos recién llegados, y les preguntaba qué les gustaría ver del mundo, qué les gustaría conocer, los recién llegados, sobre todo de aquella época del 94, cuando el éxodo de Montano, que el profesor fue a la base naval y se reunió con los cubanos para hacer una especie de survey, de encuesta, siempre sabían dos instantes del mundo que los cubanos querían ver. Uno, la llegada del hombre a la luna, porque nunca vieron ni siquiera una foto, muchos de ellos, y otro, la caída del muro de Berlín, que ocurrió en noviembre de 1989. La foto muestra, el muro no se cayó, al muro lo tumbaron los alemanes, y fue la figura y la expresión más mediática de la caída de un sistema entero en Europa del Este. Recordando en 1989, vemos que las transiciones que vimos en Europa del Este, nos ayudaron, quizás nos puedan ayudar a forjar mejor el futuro de Cuba. El historiador romano Marco Turio Sucerón decía que la historia era la maestra de la vida, y vemos en este mapa cómo era el mundo en 1989, en rojo, está lo que era, el campo socialista, los países del pacto de Varsovia, los países miembros del Consejo de Ayuda Puntura Económica, SCAME, y los países donde había democracia, mercado libre, etc., en azul. Vemos ahí una correlación un poco ante la mayoría, eran países con mercado libre y democracia, había muchos países, sobre todo en el tercer mundo, donde lo que existía eran dictaduras autoritarias y economías planificadas. En aquella época habían las alianzas dentro del sistema comunista, estaba el pacto de Varsovia, donde estaba Alemania, Polonia, Hungría, estaba la URSS, Bulgaria, Albania, que estuvo hasta el año 61 en ese pacto, y el Consejo de Ayuda Puntura Económica, que junto a esos países, también lo integraba Cuba, estaba Mongolia, Albania, hasta el año 61, Vietnam, y como observadores, estaba Angola, Nicaragua, Irak, Corea del Norte, China y Yemen. Era un mundo bipolar, como se le definía ideológicamente. Las melodías del cambio, de aquel año 89 hasta el 91, cuando desaparece la Unión Soviética, iban desde las urnas en Polonia al fusilamiento de Chaucheco en Rumanía. En esa época se sucedieron las principales y más importantes transformaciones dentro de lo que se llamó el campo socialista, negociaciones de comunistas en Hungría, la victoria de solidaridad en las urnas para dominar el Parlamento y formar gobierno, el derrumbe del muro de Berlín y el fusilamiento de Chaucheco. Vemos en la foto cuando él y su esposa Elena fueron fusiladas, y en el año 91, el presidente de Rusia, Paul Igerzi, quien se opone a un golpe de Estado, que organizaron las fuerzas, por llamarle de alguna manera, neocomunistas de la Unión Soviética, contra Mijail Gorbachev. Aquello terminó con el que bajaba el Estado multinacional, y ya para el 31 de diciembre del 91 había desaparecido la URSS, y con anterioridad todo el bloque socialista del Este y Centro de Europa. Cuando pasamos el examen a ese año, vemos en rojo están los países donde todavía el presidente era o provenía del Partido Comunista, y en negro los que salían de la oposición, eran portadores del cambio. En Polonia ya era el presidente, estaba para formar gobierno, en el de Gualesa, en la RDA, en la RDA, en la RDA de Mijeri, en Hungría, en Matías, en Ruz, y en Checoslobache estaba Racka Haber, Piotr Madenov en Bulgaria, y Mijail Gorbachev en la URSS. Los alemanes, repito, los alemanes echaron abajo el mudo, y vemos ahí, Reagan, tuvo aquella frase del señor Gorbachev, echa abajo este mudo, que ayudó e inspiró a los alemanes. Los alemanes siempre reconocen, primero al presidente Kennedy, cuando el bloqueo a Berlín Oriental, por los soviéticos, que la estaban ocupando, los países del pacto de Varsovia, aquella frase histórica de que yo soy berlinés, que lo dijo en alemán, Ich bin ein Berlines, delante del muro de Berlín, y después Reagan, cuando ya siendo presidente, a pesar de que sus asesores, en la Casa Blanca, y el Departamento de Estado, se opuso y le había quitado del discurso, la frase esa de que pedía a Gorbachev, le instaba a que echara abajo el muro, Reagan le volvió a adicionar, esa frase, en el camino hacia la puerta delante del mundo, y dijo y repitió, señor Gorbachev, echa abajo este mudo. Eso los alemanes no lo olvidan, como tampoco los Unger, no lo olvidan, que los estadounidenses, no fueron en su apoyo, en 1956, cuando la sublevación en Budapest, y la entrada de los tanques soviéticos, que aplastaron sanitariamente, aquella revolución popular. En Polonia, se da un hecho interesante, hay una mesa redonda, literalmente, la pueden ver en la foto, donde solidaridad, recordemos que en el año 80, mientras los cubanos ocupaban, la embajada del Perú, cuando venía el éxodo del Mariel, en Polonia Solidaridad, que se crea como un movimiento, obrero independiente, obliga al gobierno, a negociar con ellos, primero, reconocerlo como un movimiento, sindical, no suscrito al gobierno, ni bajo la éxito del Partido Comunista, y después vino también, una ley marcial en Polonia, cogieron presos, a los dirigentes de solidaridad, pero cuando la peristróica, de Mijail Gorbachev, otra vez en Polonia, los sindicatos, vuelven a ocupar, el primer cual es, premio Nobel de la Paz, vuelven otra vez, a ser una figura importante, en la política, y obligan a los comunistas, a ir a una mesa redonda, donde pactan, elecciones libres, al Parlamento Polaco, y Solidaridad, vence en 99, de los 100 escaños, y 160, de los 61 posibles, en la Cámara Baja, forman gobierno, y asumen la dirección del país, que Dios Mazowiecki, un líder de Solidaridad, un compañero de Les Juárez, en la huelga, y después, Les Juárez es el que asume la presidencia del país, solamente por un término. En Hondría, aquí vemos la foto, literalmente existió, la cortina de acero, o la cortina de hierro, como profetizó, Winston Churchill, en un discurso, aquí en Estados Unidos, aquí vemos, al entonces líder, Llanos Cabal, quien dejaba el poder, a un reformista, a Ingrid Pausli, al economista, Miklos Nemes, en el Parlamento, hay una ley, por la cual ellos permiten, la libertad de expresión, de reunión, se rehabilitaron, a todos los, a todas las víctimas, del estalinismo, entre ellas, Ingrid Nadie, que fue asesinado, cuando la rebelión, en el año 59, y en el, y en agosto de 1989, en el lago Balatón, se reúnen, venían de la RDA, los alemanes orientales, para cruzar, hacia Austria, y hacer un recorrido, para terminar, en la RFA, la Alemania Democrática, aquí vemos, como los húngaros, rompen, las autoridades, el muro que existía, la cortina de hierro, para que los alemanes, pudieran caminar, hacia la Alemania Occidental, y el país, dejó de llamarse, República Popular de Hungría, para ser simplemente, Hungría. En Checoslovaquia, una protesta de estudiantes, que comenzó el 17 de noviembre, de 1989, que es el día, que se instaura, en los años, a finales de los años 40, para honrar, a unos estudiantes, checos, checos, novacos, que se habían, se habían lanzado, contra los nazis, en la década de los años 40, contra la segunda guerra mundial, y ese día, los estudiantes, salen a la calle, a protestar, viviendo cambios, como lo estaba pasando, en Polonia, y en Hungría. Hay enfrentamientos, con los policías, en la Plaza Wenceslau, una de las, las plazas más importantes, de Praga, los que han podido visitar, la conocen, y allí, está un monumento, a un estudiante, a Jan Palash, que se inmoló, protestando, contra la invasión, soviética, del año 68, y cuando, los estudiantes, son reprimidos, llegan entonces, los obreros, los maestros, todos los profesionales, y se unen a los estudiantes, y se crea entonces, el foro cívico, se convoca a una huelga general, donde los líderes, eran Alexander Dushet, uno de los dirigentes, de la primavera, de Praga, en el año 68, eslovaco, que había sido, separado del poder, vivía casi en un destierro interno, y Wachler Havel, también un dramaturgo, uno de los líderes, intelectuales, más importantes del país, y el 28 de noviembre, o sea, casi 11 días después, de haberse iniciado la huelga, dimite al gobierno comunista, y para el diciembre, dos meses después, Wachler Havel, asume la dirección del país. Interesante, que en agosto del 89, julio y agosto, se realiza en Praga, una convención, convención de escritores, de novelas policiacas, donde, que bajo la dirección, ustedes recuerdan, al escritor soviético, Julian Simeon, fue el que escribió, en 17 instantes de una primavera, dictaduras para, brillantes para la dictadura del proletariado, y había reunido, en México, Paco Javier III, estaba una delegación cubana, integrada por muchos intelectuales, escritores de novelas policiacas, y cuando los checos proponen, que de ese congreso, salga una petición, para que el libere, de la cárcel, a Bacla Javier, la única delegación, que se opuso a esa propuesta, fue la delegación cubana, y seis meses después, ese checo, los checoslovacos, que estaba preso, se convierte en presidente, y muchos de los checos, con los que he hablado, me dicen que eso empezó a la hora, de que tres meses después, en marzo de 1990, Checoslovaquia, se negó a seguir representando a Cuba, en Estados Unidos, recordemos que, cuando no había relaciones diplomáticas, era la república de Checoslovaquia, la que representaba a Cuba, en Washington, y la embajada de Suiza, en La Habana, la que representaba, los intereses de los Estados Unidos, en marzo de 1990, oficialmente, Bacla Javier, dirigente, presidente del país, da las instrucciones, para dejar de representar, a la dictadura cubana, en Washington, en Rumanía, fueron unos disturbios, en un bocado pequeño, en Kimishuara, donde la mayoría, era, de los habitantes, eran de la minoría, húngara, un pastor luterano, que las autoridades, lo que allí era, el comité, o en Cuba, se llamaría, la oficina de asuntos religiosos, del comité central, le negó, a ese pastor, dar sermones, los domingos, y salieron, los feligreses de él, a protestar, fueron reprimidos, y se expandió, por toda la región, las protestas, trataron de utilizar, brigadas de respuestas rápidas, como obreros, para terminar con los manifestantes, y esos obreros, terminaron, uniéndose, con los que estaban, protestando, y Nicolás Chaușesco, que estaba, fuera del país, regresa con urgencia, y en una de esas manifestaciones, frente al comité central, el 21 de diciembre, es abuchado, salió, por todas las cámaras, por toda la televisión, que tenía cámaras allí, y huyó, del palacio presidencial, días después, descapturado, se le hace un juicio, sumadísimo, y fue ejecutado, como vimos en la foto, que anteriormente, les había mostrado, y en la luz soviética, ahora, Mijail Gorbachev, que toma el poder, en el año 85, recordemos, que hay una sucesión, de, de, de fallecimientos, Brezhnev, en noviembre, del 82, asume el poder, Andropov, muere, en febrero, del 83, asume el poder, entonces, Chernenko, y después, que muere Chernenko, es Mijail Gorbachev, quien, asoma el poder, comienza, una reforma, y donde, los países, recordemos, que la U, serán 15 naciones diferentes, en ella, hay tres, donde, especialmente, la independencia, tenía, un carácter, muy, muy popular, y al mismo tiempo, muy independiente, que era, Lituania, Estonia, y Letonia, donde siempre hubieron, tomando un paralelismo con Cuba, los, los alzados, en los bosques, desde Lituania, Estonia, hasta los años 60, al inicio de los 60, existieron, grupos armados, que compartían, a, a los, a los soviéticos, a los rusos, al igual que, en, en Georgia, y en Ucrania, y, cuando la peristroica, que tenía, sus reprocesos, sus altas y sus bajas, Yersin había renunciado, al polipurón, en el año 87, se pasa a la oposición, en las elecciones, para el famoso, consejo de diputados, de la Unión Soviética, Yersin, obtiene un escaño, y hay una crisis política, en el país, los obreros, van a las huelgas, la economía, está en una crisis total, un grupo, de, de comunistas, de línea dura, preparan, un golpe de estado, que, querían buscar, la ayuda, de Gorbachev, pero, Gorbachev, se negoció, se nombraron, una dacha, en Crimea, en ese momento, y el 19 de agosto, comienza, el golpe de estado, y el propio, Yersin, que era un, un adversario político, de Mijail Gorbachev, es el que sale, en defensa de Gorbachev, se encaraba, encima de un tanque, frente a la plaza, frente a la Casa Blanca, de Moscú, y exige la liberación, de Mijail Gorbachev, del encierro en que se encontraba, el país entero, estaba a la expectativa, de lo que sucedía en Moscú, murieron, tres ciudadanos, soviéticos, frente a los tanques, que intentaban tomar, la noche del 19 al 20, de agosto de 1991, la Casa Blanca, y fracasa el golpe, debido a la acción, de solamente, 10.000 moscovistas, que salieron a protestar, si hubieran esperado, por nosotros, 280 millones de habitantes, de la Unión Soviética, todavía existiría, ese país, y en diciembre del 91, Rusia, Ucrania, y Bielorrusia, que crearon, en 1921, la URSS, ponen fin, a ese estado multinacional, y todos los países, los 15 naciones, se declaran independientes, ahora, hay tres puntos básicos, para garantizar, el éxito, en el cambio, de todos los que han estudiado, las transiciones, tengo un amigo, mexicano, Alfredo Arias King, que estudió en Estados Unidos, especializó en las transiciones, que dice, que en el campo político, hay que crear, un marco institucional, que garantice, la democracia, y el respeto, a los derechos humanos, en lo económico, disponer de una economía, de mercado, que sea transparente, y eficaz, y por último, constar, con normas jurídicas, que garanticen, los dos primeros puntos, no tenemos nada, con tener unas elecciones, si hay una economía, que está dirigida, por un grupo, determinado, vamos a ver, el caso de Rusia, que son, exagentes del KGB, que son militares, que controlan, las principales empresas, o, jueces corruptos, que permitan, un grupo económico, dirija, el país, como está pasando, en Rusia, en economía, que es lo que hay que hacer, una de las premisas, fundamentales, que ha expresado aquí, en esta misma sala, cuando ha venido a Miami, los ex primer ministros, de Bulgaria, y de Estonia, Philip Dimitrov, y Marla, estos dos, estos dos, estos dos, fueron economistas, Philip Dimitrov, y abogado Marla, encabezaron los gobiernos, en sus países, durante la década, de los 90, y fueron los que iniciaron, las transiciones, Marla, su mensaje es, hazlo ya, no te demores, no empieces a buscar, fórmulas ajenas, tienes que ser creativo, y como imperativo, todos los estudios, de las transiciones, hablan de una urgencia, en las medidas económicas, no se puede perder tiempo, perfeccionándolo, y hay que hacerlo, al instante, y los reformistas agresivos, son los que han logrado, los mejores resultados económicos, eso lo podemos ver, en Estonia, en la Alemania del Este, y en Checoslovakia, que se dividió después, en dos, la República Checa, y la República Eslovakia, en estos tres países, al poder, no llegaron, herederos del comunismo, y la perfección, ese también, es en vida, de lo bueno, no podemos aspirar, al instante, a tener, un gobierno perfecto, leyes perfectas, no hay un modelo, para la transición, y la mejor receta, es el sentido, común, y el costo político, ha sido mayor, en aquellos países, donde la voluntad, para cambiar, las estructuras, del pasado, no ha tenido éxito, si no hay voluntad, para cambiar, todas las estructuras, judiciales, económicas, electorales, del país, no se le asegura, el éxito, que hacer en el cambio, la privatización, no puede ser una tarea, para dejarla, hacia mañana, hay que hacerla, hoy, como diría, en Nueva York, hacerla ayer, tiene que ser amplia, abarcando, la mayor cantidad, de áreas económicas, muchas veces, impopular, pero es necesaria, la mayoría, de las empresas estatales, hay que privatizarlas, cuando no son, improductivas, o hay que cerrarlas, y en Europa del Este, en el año 90, cuando se hizo un inventario, el 60% de estas empresas, no eran competitivas, y se hicieron, estas transformaciones, muchas veces, con ausencia, de un entorno, de mercado, de ahí, que muchos, de los llamados, varones, de la economía roja, o comunista, en el caso de Rusia, o en la República, de la Granja Central, si hayan quedado, con las principales, empresas del país, y hay que hacerlo, con las industrias, y los bancos, al mismo tiempo, en caso contrario, pierden las industrias, y los bancos, porque si dejan, al frente de los bancos, aquellos funcionarios, aunque tengan, el conocimiento, que los tienen, la herencia, de haber servido, en el partido comunista, o haber tenido, los mecanismos, para controlar, la industria, el éxito, no está garantizado, y hay una combinación, de estas privatizaciones, que ostentan, a los ha usado, a los de afuera, a los de adentro, a los de insiders, o el reparto de vouchers, y los últimos, los vouchers, pueden traer, implicaciones sociopolíticas, en Polonia, se le llamó, terapia de choque, porque fue muy rápido, y los vouchers, se vendieron, digamos, en cuestión, o se repartieron, en cuestión de meses, pero si es interesante, saber, que cualquiera de estas tres, o la combinación de ellas, hay que hacerlas rápido, y hacerlo, de una manera transparente, y la reestructuración financiera, debe de ir antes, de la privatización, y aquí, la disciplina financiera, es sinónimo, de éxito, también en la economía, hay que restaurar, la propiedad privada, no subsidiar, empresas estatales, ni bancos, en bancarrota, la restitución, de la propiedad, a sus antiguos dueños, es una forma, de privatización, pero también, debe de ir acompañada, de garantías sociales, los checos, le restituían a los dueños, la propiedad, o le daban una compensación, por ella, nadie fue despojado, de la casa, donde llevaban viviendo, 20, 40 años, sino que al dueño, de esa propiedad, que se la habían nacionalizado, se le dio la garantía, de indemnizarlo, la privatización, no es solo, un elemento del cambio, sino es el más importante, de ellos, en el aspecto económico, aunque tiene también, un carácter político, y no puede ser simplemente, un tema, para los economistas, a esto tiene que estar, vinculado toda la sociedad, todos los estratos, de ella, porque si no, vamos al fracaso, Marla, también, nos decía, que no siempre, hay que oír los consejos, de los organismos internacionales, sea el Banco Mundial, el Fondo Monetario, etcétera, hay que, dijo él, que en el caso de Letonia, de Estonia, que pedían, que se quedaran, en la zona del rubro, para no, para que la economía, no se afectara mucho, ellos, se negaron, volvieron a la antigua moneda, que tenían la corona, y hoy en día, la historia, es un país, que pertenece, a la Unión Europea, con uno de los mejores índices, de productividad, de esa zona, y de haber seguido, con el consejo, de todos estos asesores, del Fondo Monetario, o del Banco Mundial, hubieran seguido, dependiendo, de Moscú, como pasa, con Perú, Rusia, por ejemplo, el sector bancario, debe ser, la niña de los ojos, a la hora, de comenzar, las transformaciones, y recuerden, el caso de Rusia, donde el crimen organizado, comenzó, controlando, los bancos, pasaron después, a controlar, las industrias, y por último, la política, en el sistema judicial, hay que hacer transformaciones, al mismo tiempo, que se están haciendo, las privatizaciones, todos estos son procesos, paralelos, y hay que hacerlo, reestructurando, concretamente, el sistema judicial, los checos, dejaron solamente, un 5, o un 10% de jueces, que no habían estado, implicados, en decisiones políticas, a la hora, de sancionar, o de multar, de condenar, a los líderes, de la sociedad civil, en la República Checa, se creó, una corte constitucional, que al mismo tiempo, revisaba, o reconocía, la constitucionalidad, de los actos parlamentarios, y las normas legales, que se habían hecho, antes del proceso del cambio, y la que se hicieron después, hay que evitar, en política, el caudillismo, hay que crear, partidos políticos, sólidos, que sean capaces, de sobrevivir, al líder, porque si no, vamos a caer, en una tendencia, autoritaria, como la que había, en el pasado, y hay un proceso, que es muy importante, que es el de la ilustración, que lo consideran, como un acto, de purificación, que debe de existir, por un periodo, determinado, de tiempo, este es un tema, muy espinoso, que todavía, no ha terminado, de discutirse, en los países, de Europa del Este, y que, después de la caída, del muro de Berlín, y de los cambios, casi 30 años después, todavía, hay que, todavía se debate, que esto no ha terminado, y, Filipe Dimitrov, decía que en Bulgaria, que si no rompías, con las élites, del régimen propio, previo, la gente, va a tener dos opiniones, o que a fin de cuentas, aquellos, nunca fueron tan malos, o que tú, te has convertido, en uno igual que ellos, que hacer, con el ejército, con las fuerzas de seguridad, lo más, lo más conveniente, sería, disolver los órganos, de represión, y de toda institución, que tuvo vínculos, con la policía secreta, eso lo hicieron, en Alemania, lo hicieron los checos, lo hicieron los vulgaros, y la experiencia, del KGB, muestra, que de no ser hacer así, te va a crear, un estado, dentro del estado, y después, se convierten, ellos mismos, en el estado, hoy dirige Rusia, un coronel de la KGB, y todos, los principales, ministerios, las principales industrias, del país, están dirigidas, por el salido, del KGB, o salidos, del ejército, usar la policía, secreta, del previo régimen, solamente, debilita, al nuevo poder político, y la historia, demuestra, aquellos que piensan, que pueden domar, al viejo secreto, del antiguo régimen, van a estar perdiendo, aliados, reputación, y al final, hasta pueden perder, el poder, y aquellos líderes, reformistas, que han desmantelado, la policía secreta, el servicio secreto, del régimen anterior, han salido, fortalecidos, moral, y políticamente, hay que hacer, una distinción, entre las estructuras, del estado, y las del régimen, por ejemplo, en la RDA, la Stasi, que era el servicio secreto, se desmanteló, se guardaron, sus archivos, a sus agentes, se les prohibió, ocupar cargos, en el gobierno, o en el estado, sin embargo, en el ejército, el ejército se mantuvo, se reentrenó, desaparecieron, los comisarios políticos, y estos capitanes, coroneles del ejército, de la RDA, se integraron al ejército, de la FFA, como el Bundeswehr, que es el ejército, en ese país, y, por ejemplo, unidades de tropas especiales, como la que existía, en Polonia, que era el Grun, después de hacerse, todo este proceso, de despolitización, inclusive participaron, en operaciones, de paz, o de guerra, como en Haití, en Kosovo, en Irak, o en Afganistán. Volviendo a la ilustración, es un tema, que, como les decía, está muy perenne todavía, en Europa del Este, y hay que, lo que ellos plantean, es que usar el poder revolucionario, o lo pierdes. La primera ventana de oportunidades, casi siempre es el primer año del cambio, hay que utilizarse rápido, y no tener remordimiento, en usar el poder, para desintoxicar, a las estructuras del poder pasado, que pueden ser utilizadas, contra la reforma. Hay, recomienda, se deben colocar, en posiciones claves, a las personas de confianza, y que sean probadas, en la oposición, y que tengan conocimiento, y por ejemplo, en Histonia, se colocaron, en todas las posiciones claves, a disidentes y opositores, y en Checoslovaquia, los órganos de seguridad, fueron reformados, por los ex dirigentes, disidentes, y por los opositores. Ahí ven, en el Instituto de la Memoria Histórica, en Polonia, en sus archivos, están, todas las represiones, los miembros que participaron, en los órganos represivos, contra, en este caso, el movimiento de solidaridad. Esta es una frase, de Bacla Hall, cuando le preguntaron, por qué le había desmantelado, el servicio secreto, y le había nombrado, al frente de ello, a personas que no sabían, nada de la policía. Él dijo textualmente, prefiero la inexperiencia temporal, que el sabotaje permanente. Si vas a tener, ex funcionarios del régimen, ex diplomáticos, ex jueces, ex policía, dirigiendo esos organismos, podría terminar, todo, en un sabotaje, permanente. Y nunca, darse el cambio. Pasó en Rusia, pasó en Ucrania, pasó en Azerbaiyán, en todas las otras repúblicas, de la extinta Unión Soviética, y hasta en Bulgaria, donde por años, las transformaciones, fueron detenidas. En Polonia, en el año 2007, se crea la Ley de la Ilustración, donde 700.000 polacos, incluidos periodistas, funcionarios, directores de escuela, profesores universitarios, nacidos antes de 1972, en dos meses, tenían que, o reconocer que colaboraron, con los servicios, secretos del régimen, o simplemente decir, que no lo habían hecho, y si después aparecían, en los archivos, un nombre, tenían consecuencias, profesionales para ello. Existe el Instituto, de la Memoria Nacional, que proteja los datos, de los archivos, de la antigua policía política. Los ciudadanos, que no enviaran, su currículo, o mintieran, sobre el pasado, estaban cometiendo, un delito, y se les puede prohibir, que ejerzcan, su profesión, por 10 años. Hay comisiones, diferentes, por cada país, por ejemplo, en Polonia, el Instituto, de la Memoria Historia, como le decían, en Alemania, está el comisionado federal, para los archivos, de la Stasi, en Bulgaria, hay una comisión parlamentaria, que todavía trabaja, y un dato curioso, que 11, de los 15, obispos, de la Iglesia Ortodoxa, búrgar, eran informantes, de la seguridad, y el 45%, del personal diplomático. Y desde el año 96, estas leyes existen, en Eslovaquia, en Hungría, en Macedonia, en Albania, en Lituania, Estonia, Letonia, y Rumanía. Por ejemplo, en Ucrania, hay una ley, contra el nazismo, y el comunismo, porque son dos sistemas, que autoritarios, totalitarios, el Parlamento Europeo, pasó, hace cuestión de unos, 10 años, una ley, donde igualaba, los crímenes del nazismo, con los crímenes del estalinismo. Según esta ley, en Ucrania, que fue aprobada, por el Parlamento, en mayo del 2015, los comunistas, no pueden participar, en los procesos electorales, y hay cuatro leyes, para un proceso, de descomunización, del país. Estas leyes, prohíben, prohíben la propaganda, comunista, soviética, y nazi, así como su simbología. Las cuatro leyes, la primera, se llama, condena de los régimes, totalitarios, comunistas, y nacionalsocialistas, y la prohibición, y la propaganda, de su simbología. El acceso, a los archivos, de los órganos represivos, de los régimes, superteros comunistas, del año, 17 al 91, perpetuar, la victoria, sobre el nazismo, en la segunda guerra mundial, y la condición jurídica, en la memoria, de los combatientes, por la independencia, de Ucrania, durante el siglo XV. Y ahí vemos, cuando la revolución, del Euromaidan, en febrero, en noviembre del 2013, a febrero del 2014, fueron derribadas muchas estatuas de Lenin, y en su lugar, ponían este tipo de inodoro, que simbolizaba todo lo que les había dejado el régimen anterior. La post-democracia, la post-democracia, son esas transformaciones sociopolíticas, que deben de ocurrir, cuando desaparece el sistema imperante, que en un límite de tiempo, debe de ocurrir, para que sean exitosas. Si no se realizan dentro de un espacio de tiempo determinado, se inicia un proceso, que ha sido bautizado, en el caso de los países socialistas, como post-democracia. Que las elecciones no son representativas, el Estado no respeta los derechos civiles de sus ciudadanos, ni existe un debate balanceado en la sociedad. Ejemplos de esta post-democracia, lo vimos en Ucrania, en Georgia, en Eslovaquia, en Serbia, donde ese fenómeno de transformaciones, post-transiciones, tuvieron su expresión en las llamadas revoluciones de colores, o revoluciones de las urnas. Muchos casos fracasaron, primero, después triunfaron, en otros, nunca llegaron a triunfar. En Ucrania, en Georgia, en Eslovaquia, y en Serbia, triunfaron, en el caso de Georgia, la revolución rosada, o de las rosas, en Ucrania, la revolución naranja, que después se desvirtuó, en Eslovaquia y Serbia, que triunfaron, y en otros que no, en el caso de Kirchistán, la revolución de los tulipanes, o la revolución del no en Azerbaiyán, o la del sur, en Pielo, Rusia. Las revoluciones de estos colores, naranja en el 2004, que fracasó, por contradicciones internas, de las fuerzas democráticas, del Euro-Maitán en el 2014, la primera fue, por un fraude electoral, y la segunda, por no firmar el acuerdo, con la Unión Europea. En el 2003, en Dios, era la revolución de las rosas, por un fraude electoral, en Kirchistán, también por un fraude electoral, presidencial, y en Bielorrusia, era la revolución del jeans, porque todo el mundo sabía, en jeans, a las demostraciones, también por fraude, en las elecciones presidenciales. Y en Moldavia, en el 2009, se le llamó, la revolución del Twitter, porque el Twitter, fue el medio principal, cuando es donde se llamaba, a la juventud, a los trabajadores, a los estudiantes, a ir a protestar. Y aquí viene, el poder de estos medios, de comunicación, como les decía Gina, en la clase anterior, que un teléfono, puede movilizar, a millones de personas. en el Twitter, que comenzó con vida, en el 2006, ya en el 2009, era un instrumento, para movilizarse, en contra del régimen, y llamar, a una acción. Aquí tenemos, en Moldavia, ayuda con el Twitter, a la revolución, en Moldavia. Esos eran los lemas, que tenía, Moldavia, uno de los países, más pobres de Europa, ellos, todos tenían, un celular, los que estaban, en el país, hoy en día, excepto Cuba, tener un celular, no es un lujo, es una necesidad. Y los montados, supieron utilizar, esos celulares, y sus ordenadores, para movilizar, a los jóvenes. Iban también, los que estaban, descontentos, los que estaban parados, y los padres, y las madres, estaban preocupadas, por el futuro, de sus hijos. Y primero, los comunistas, hacen fraudes, en las elecciones, y se llama entonces, son, 140 caracteres, lo que uno puede escribir, en una cuenta de Twitter, y eso bastaron, para que salieran, a las calles, y, volvieran, otra vez, a exigir, unas elecciones presidenciales, que ganaron, después, las fuerzas democráticas. El Twitter, ha sido vital, en muchas protestas sociales, en Irán, en Túnez, en Egipto, y en Ucrania. Aquí vemos, esta caricatura, en Irán, donde, uno de los manifestantes, él dice, para, o voy a tuitear. O sea, el ofresor, debe saber, de que, su acción, puede repercutir, en los medios sociales, y puede convertirse, en una imagen, en la cara, de la represión. Y aquí vemos, una mujer iraní, cuando la generó, el fraude, en las elecciones, de Irán, ella, se encargaba de ir, también, tuiteando, y llamándola, la solidaridad, cuando el gobierno, cerraba, YouTube, Facebook, o Twitter, se comunicaban, a través de otro proxy, que se llama, Free Gay, que existe, para los países del Asia, para los países árabes, que, a través de ese, cuando el régimen, cierra las comunicaciones, en los medios sociales, porque tienen los medios, también para hacerlo, siempre existe, una manera, de evitar, esa censura. Aquí vemos, esto fue, esta foto, vemos, en la primera, en la inmortalia, donde dice, las, los instrumentos, de la revolución, un AK-47, no, un machete, tampoco, el Twitter, y el Facebook, ahí tienen, dos instrumentos, para revolucionar, un país, y una muchacha, que simplemente pregunta, ¿quién le tiene miedo al Twitter? Los regímenes autoritarios, que saben, que pueden ser utilizados, contra ellos, aquí tenemos, esto es en Egipto, en las protestas de Egipto, desde, el primer cartel, dice, en un bar, que era el presidente, que existía, en el momento, hay algo que se llama, Facebook, para tu información, y en árabe, protestando, Facebook, era el instrumento, donde ponía, lo que estaba sucediendo, y hoy en día, que existe el Facebook Live, no hay que, estar tuiteando, ni poniendo, simplemente, al mismo tiempo, que está sucediendo, todo el mundo, se está informando, aquí vemos, la F, de Facebook, se ha convertido, en un símbolo, de libertad, de freedom, y aquí está, el ejemplo clásico, mientras el policía, levanta el garrote, para golpear, un manifestante, el manifestante, lo que levanta, es su teléfono, y aparece en internet, en la computadora, la imagen, de ese represor, y, en Egipto, dice, Facebook, contra cualquier injusticia, estos son instrumentos, que han sido utilizados, en todas estas, post-democracias, o transformaciones, de las revoluciones, de colores, que son instrumentos, para cambiar la sociedad, y cambiar, el país, en Rusia, existe, lo que le conocen, como la estrategia, 31, que, el mes que tenga, 31 días, salen, a la calle, para exigir, el artículo 31, de la constitución, que es el derecho, a reunirse pacíficamente, sin armas, comenzar, el 31 de julio, del año, 2009, y lo vienen haciendo, cada vez que hay un día, 31, en el almanaque, los rusos, protestan, contra Putin, contra lo que pasa, en el país, y también, los reprimen, aquí vemos, Putin dice, que por la constitución, él puede estar, hasta 2024, en el poder, los rusos, protestan, con una foto, de él, como debería, lucir, en el año, 24, y vemos también, como la policía, reprime, a los que están protestando, el viernes pasado, a las 11 de la noche, cuando estaba, andando, el golpe de estado, en Turquía, lo primero, que hizo, las autoridades, fue cerrar, Facebook, Twitter, y Youtube, que no estaban disponibles, pero, Instagram, y Vimeo, si eran accesibles, y el mundo, fue conociendo, de lo que estaba pasando, en la noche, del 15 de julio, en Turquía, por eso, todos los medios, cualquiera que ustedes, tenga una cuenta en Twitter, en Facebook, en Instagram, cada vez, ahora hay uno nuevo, que se llama Snapchat, todo, todo son vitales, a la hora, de llevar su mensaje, de hacer ese periodismo, ciudadano, que se hablaba, en la conferencia, anterior, esta post democracia, por la cual han venido, todas estas protestas, es porque existe, nepotismo, y despotismo, en estas repúblicas soviéticas, hay un fenómeno, que es digno de estudiar, y, me gustaría, que ese ejemplo, no se repitiera en Cuba, ¿eh? El círculo político, de donde saldrán, los futuros mandatarios, para estos países, son, sus hijos, o sus más allegados, seguidores, en el caso, de Asia Central, en Turmenistán, en Tachitistán, como, en Lankarín, o en Tachitistán, sus hijas, o sus hijos, son los que están entrenando, para dejarlos en el poder, ahí tiene la foto, en Kazajatán, el presidente, Duzultán Nazarbay, su hija, Dariga, es vicepresidenta, del consejo, del ministro, en Azerbaiyán, que fue gobernada, durante la época soviética, porque Daralíev, que fue expresidente, del KGB, el jefe del partido comunista, en esa república, después de la independencia, se convierte en presidente, en una guerra civil, etcétera, fallece en el 2003, y le pasa el cargo al hijo, que se desempeñaba como jefe del gabinete, y cuando vienen unas elecciones, él es el que sale presidente, y su esposa, hoy en día, es nombrada embajadora de la UNESCO, sin embargo, una periodista, que investigó la fortuna, de la familia presidencial, viviendo ella en Azerbaiyán, denunció toda, o puso en internet, todas las empresas, que estaban controladas, por la familia presidencial, fue condenada, a siete años de cárcel, estuvo casi dos años y medio, pero fue liberada, recientemente, y aquí vemos, en esta caricatura, que publicaba, Radio Europa Libre, la UNESCO, al tiempo que premiaba, a la esposa del dictador, no hablaba sobre, sobre Ismael o la tallida, que era una prisionera, de conciencia, veamos los presidentes, de las exrepúblicas soviéticas, que todos hoy, integran la comunidad, de estados independientes, una entidad, donde muchas, de estas repúblicas, decidieron unirse, Rusia, ha tenido tres, Jensin, Medvedev, y Putin, que era un coronel de la KGB, en Bielorrusia, dos presidentes, Stanislav Shuskiewicz, y Alexander Lukashenko, este último, desde el año 94, y Putin, desde el año 99, en Uzbekistán, Islán Karimov, que era el primer secretario, del partido comunista, igual que en Kazajastán, en Sultan Nazarbay, Azerbaiyán, ha tenido dos presidentes, que Itan Aliyev, y Yan Aliyev, el hijo, en Tajikistán, Emilian Raham, que era un director, Don Solhoff, y en Turkmenistán, su turno, a Villazos, que falleció en el 2007, y hoy en día, está Bernie Hamadero, al frente del país. 25 años después, las democracias, ¿dónde han estado? En aquellos países, que se integraron, a las organizaciones europeas, tanto la Unión Europea, como la OTAN, la República Checa, Eslovaquia, Hungría, Bulgaria, Polonia, Lituania, Rumanía, Estonia, Letonia, y con planes de integración, Notania, Geología, y Ucrania, y ahora, también, Montenegro, que fue la última, la República de Yugoslavia, que se separó, y está entrando en estas estructuras. En Lituania, hoy en día, la presidenta es, Tahila, la presidenta es, Tahila Grigauskegui, que militó en el Partido Comunista, estudió Economía Política en la Universidad de Leningrado, pero después de la independencia, militó en el Partido Conservador, fue embajadora, ayudó a la transformación del país, y se ha convertido en las elecciones, en la presidenta del país, por los próximos cinco o seis años. En Estonia, hay un escritor, hoy en día, que es Thomas Hindrich Liven, que nació en el exilio, con su familia, después de que el país fuera ocupado por los comunistas, en el año 41, después los nazis, o primero a los soviéticos, en el 46, en el 45, el presidente, nació fuera del país, se crió en New Jersey, viajó a Canadá, fue profesor en las universidades, después regresa al país, participa en la vida política, y hoy en día, es el presidente de una nación, electo democráticamente, y habla del español a la perfección, porque cuando vivió aquí en Estados Unidos, en New Jersey, tuvo relaciones con las comunidades hispanas de esa zona. Letonia, el presidente es Raimundo de Junt, hoy en día, Latvia preside el Consejo de la Unión Europea, algo que hubiera sido impensable, hace unos pocos años atrás. Para que no se olvide todo esto, en los países de Europa Oriental, el 23 de agosto, se considera el día europeo de conmemoración a las víctimas, del estaminismo y el nazismo, lo que hablábamos anteriormente de las leyes, en esos países. Ese día, y aquí en Estados Unidos, se le llama el día del Crespón, o el Dazo Negro, y se hace en Canadá también, y en Georgia y en Crimea, hasta que fue ocupada por los rusos, en marzo del año 2014. Y el 9 de noviembre, el día que cayó el muro de Bertín, se considera el día de la libertad mundial, que se celebra en aquella zona, y también aquí en Estados Unidos. Este es el día del Dazo Negro, la comparación entre Stalin y Hitler, y ha sido muy importante la solidaridad de todas estas naciones que se han integrado, en una época del bloque comunista, y que después pasaron a ser democracias genuinas. Cuando en agosto del año 2008, Georgia, que tiene dos regiones ocupadas por Rusia, Abjasia y Ossentia del Sur, fue tratando de recuperar esos territorios, Rusia los invade, y viene una guerra que dura cinco días. Hay una película muy importante, que se la recomiendo, que el actor cubano-americano Andy García, hace el rol del presidente de Georgia, y en aquel momento Mikhail Zakashvili, y cuando vino la invasión rusa, a pocos kilómetros de Tbilis, estaban los tanques rusos, y los presidentes de las repúblicas, ex-repúblicas soviéticas, de Polonia y de otros países, no titubearon en visitar Tbilis y participar en una ceremonia de apoyo y solidaridad. Y aquí vemos al presidente de Polonia, Lesh Kaczynski, al de Georgia, Zakashvili, al entonces presidente de Ucrania, Víctor Yushinkov, a Valdas Adán, de Lituania, al de Estonia, Thomas Hendrik, y al de Lituania, Ivar Gomatis. Moscú pudo haber bombardeado DVDs, pudo haber los tanques entrado hasta la capital, pero los presidentes de esos países creyeron que era su deber expresar la solidaridad con Georgia, y fueron allí. Y de esos países es que viene mucha de la solidaridad con los opositores y disidentes cubanos. ¿Cuál es la percepción que hay en el mundo de Castro? De lo que pasa en Cuba. Hay un video que se llama Trópico, el presidente uno, y el trópico hasta el presidente cinco, salió en la década de los noventa, recuerdo cómo mis hijos jugaban al presidente, que es para construir un país donde o te hacías una alianza con la Unión Soviética o hacías una alianza con Estados Unidos, pero si era con Estados Unidos tenías que permitir democracia, tenías que abrir empresas, si era con la Unión Soviética tenías represión y podía haber dentro del país una sublevación. Entonces, la imagen esa de Cuba como una isla donde todavía no sabe qué hacer, donde tienes que buscar una alianza, es la percepción que existe para muchos en el mundo. Y hablándole de la solidaridad de Europa del Este, en el Parlamento Europeo existe un grupo de amigos de Cuba Libre que dirige el eurodiputado Jaroslav Gualesa, que es el hijo del líder de solidaridad y del expresidente de Colombia, Gualesa. Se reúnen con frecuencia, organizan desayuno, invitan a opositores cubanos a esas sesiones y facilitan la divulgación de lo que pasa dentro de Cuba en Europa. Por ejemplo, en la República Checa son eurodiputados checos que con vestidos de presos políticos dentro de una jaula se manifiestan en el centro de Praga enseñándole a la opinión pública cuál es la realidad de Cuba. Tienen unas organizaciones como People in Need que ayuda muchísimo a los opositores. Fue una de las organizaciones pioneras en exigir la libertad de Danilo Maldonado el sexto cuando estaba libre. Ofrece becas de ecología y medio ambiente y de periodismo independiente para los cubanos. Bueno, ahora mismito están en uno de esos proyectos para que los cubanos viajen, los cubanos opositores viajen a Praga a participar en sus seminarios. Y aquí tenemos en la Embajada de Lituania en el año 2015, el embajador le recordó, en la Cancillería de Lituania le recordó al embajador cubano que se debe respetar los derechos humanos, las libertades fundamentales. Y en la Embajada de Lituania en Washington que está al lado de la Embajada de Cuba en la misma avenida, en Washington, D.C., todos los años se celebran eventos culturales y en este caso participaron el más reciente el senador Bob Menéndez de New Jersey, el ex congresista Lincoln Díaz-Barrar y el artista gráfico cubano Orlando Luis Pardo Lazo. La solidaridad que yo creo que a nosotros todos nos satisface y nos anocuyece viene de aquellos países que conocieron lo que es un sistema comunista, un sistema totalitario y hoy en día nos siguen apoyando. Aquí vemos una manifestación en Praga por la caída del régimen comunista donde se le da gracias, vemos en la foto, a Bacla Jave, a Ronald Reagan y sin embargo tienen tachado aquella figura que fueron partíces de aquel crimen, como Fidel Castro o Daniel Ortega. Y cuando murió Orlando Zapata Tamayo una reunión, una sesión de emergencia en el Parlamento Europeo y allí un eurodiputado checo, Edu Baracucini, recordó que cuando un opositor colaco, el checo, Pavel Wonka, falleció en abril del año 88, un año y medio antes de la revolución de Terciopelo, los medios se vinieron a enterar casi dos meses después porque no existían los medios como hoy tenemos de comunicación tan rápido y tan accesible a todos. Pero hubo otro diputado colaco que se llamaba Mare Henry Migaschi, quien dijo que pensar en el futuro de Cuba, en la experiencia que se vivió en Hungría, en Colonia, en la República Checa, tiene que servirle a los cubanos. Y él fue preciso destacar que los fondos para la reconstrucción de Cuba tras el fin del régimen de Cuba deben servir para, y le estoy leyendo textualmente, impedir que los descendientes de Zapata Tamayo terminen sintiendo ron a los descendientes de Castro. Muchas gracias. Gracias.